Ahora, para el Derecho del Sueño, voy a recitar varios temas de Miguel Bosé, a modo de recitado. La primera es Aires Hoy. Una idea, un continente, una mirada, casi sin querer, se me escapa, se me nubla, no se acaba, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya, tocarte por dentro, besar, no hubo y no habrá, no hay nada aquí ya, volarme y al tiempo volar. Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Una fuga, un S.O.S., una parada, casi sin querer, y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya, es tan bello caer a tus pies, no hubo y no habrá, no hay nada aquí ya. Aire soy al aire, el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Ahora voy a buscar, el siguiente tema, el siguiente tema para recitar. El siguiente tema para recitar es Los chicos no lloran, de Miguel Bosé también. Canciones Antiguas ¿Con un canalla como yo, y un corazón en paro bastaría? Porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo, y un pasaporte al Congo, ¿quién no iría? Si buscas un chico formal, búscate uno más alto, y otro pecado capital, ¿qué será? Es mi vida, no quiero cambiar, los chicos no lloran, solo pueden soñar, es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear, es mi vida, ah, es mi vida. Con un canalla como yo, un oficial con mucha artillería, hey, ¿qué sería de ti, hey, qué dices, encanto? Y otro pecado capital, ¿qué será? Y bailaremos, ¿eh? Y bailaremos, ¿eh? Es mi vida, no quiero cambiar, los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar, los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, es mi vida. Habrá muchas paradojas en esta canción, toca mucho el corazón de mucha gente. Espero que os haya gustado.